El verano con este pelo es un infierno, di. Suerte que tenemos los frescos de Aldi, Al. Mmm, riquísimos. Mmm, fresquísimos. Si compras fresco, comes fresco. Esta semana el melón de origen nacional a solo 0,79 el kilo. Y la fruta y verdura más barata. Así de fácil. Así de Aldi.